Netiqueta. Ser honestos en la red. Netiqueta. En este vídeo veremos y aprenderemos qué es la netiqueta. En resumen, netiquet o netiqueta se utilizan para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. La netiqueta es la adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual. ¿Qué es netiqueta? En pocas palabras, actuar bien en Internet. Netiqueta. Net más etiqueta. O red más etiqueta. Actuar bien en la red. O actuar con ética en la red. Netiqueta. Adaptar las reglas de comportamiento del mundo real al virtual. Netiqueta. No hagas en Internet. Lo que no harías en la vida real. Dicho de otro modo. Netiqueta. Netiqueta. Son pautas de comportamiento que debemos seguir cuando actuamos en foros, chats, blogs, redes sociales y correo electrónico. No son normas impuestas. La netiqueta es voluntaria y es fruto del trabajo colectivo y la participación de todas las personas que utilizamos Internet. Net. Por eso, para una convivencia saludable en la red es esencial cumplir algunas normas. He aquí algunas, y no son todas, a modo de ejemplo. Netiqueta. 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 Primera norma. Recuerda tus modales, hola, adiós, gracias. Segunda norma. No olvides la ortografía, escribe de forma correcta para que seas bien comprendido. Tercera norma. No reacciones de forma agresiva ante una situación molesta. Tranquilízate primero y contesta de forma amable, sin violencia. Cuarta norma. Respeta la privacidad de los demás. No publiques, compartas o etiquetes, fotografías, vídeos o informaciones de familiares, amigos u otras personas sin su consentimiento. Quinta norma. Denuncia solo cuando existan razones realmente convincentes para ello. Sexta norma. Escribir todo en mayúsculas o en rojo puede ser tomado como un grito. No escribas todo con mayúsculas, se dificulta la lectura y se puede sentir como una agresión. Séptima norma. Utiliza emoticonos para expresarte mejor y evitar malentendidos, pero no abuses de ellos. Otra norma. Octava norma. Dirígete a los demás siempre con respeto, como desearías que se dirigieran a ti. Otras normas. Pide permiso antes de añadir a alguien a una lista de distribución. Vigila el tamaño de los archivos adjuntos que envías. Oculta las direcciones en los correos grupales. No creas las mentiras que circulan por ahí. No insultes a nadie en la red y menos aún te escondas en el anonimato para insultar a los demás. No envíes mensajes sin título o sin tema. Mantén el proyecto principal del grupo. Mantente en el hilo de la conversación. ¿Y ahora? Completad vosotros la lista. Y sed honestos en la red. Créditos. Etiqueta. Ser honestos en la red. Música Unicorn Heads, Stellar Wind, Jukin Productions 2021. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.